Para mejorar la calidad de vida y bajar de peso, el cambio en los hábitos alimenticios se impone y los nuevos tratamientos no invasivos como Alurion son un aliado en este desafío. Alurion es un programa integral que permite reducir entre el 10 y el 15% del peso corporal en solo 6 meses con la ayuda de un novedoso balón gástrico que no requiere cirugía. El procedimiento de instalación del balón Alurion se realiza en una sala de rayos en que el paciente ingiere esta cápsula y luego de unos minutos se instila un volumen de 550 cc de una solución de agua destilada. Como es un procedimiento que no requiere sedación, es ambulatorio y el paciente puede venir por sí mismo y después retirarse por sí mismo. Alurion es un programa multidisciplinario que te apoya para cambiar tus hábitos de por vida. Este es un plan que busca enseñar a comer al paciente y que logre cambios de hábitos saludables en el largo plazo. Por eso recibe asistencia médica y nutricional y cuenta con la última tecnología que lo acompaña en sus avances.